Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, soy Alejandro y me podréis encontrar en la tienda de BikingPoint Granoies. Hoy os traemos la Masica 2, su nueva e-bike. ¡Empezamos! Esta bicicleta está equipada con el nuevo motor Shimano EP8, que es más ligero y silencioso que el anterior. Tiene 85 Nm de par, que podremos modificar a través de la aplicación E2E Project. Su batería es de 720W y nos ofrece alrededor de 140 km de autonomía en modo eco. Esta cifra hay que tener en cuenta que puede variar dependiendo de algunos factores como el peso del ciclista, la temperatura o el desnivel. Tanto el cuadro como el basculante están fabricados en aluminio. La batería la encontraremos incorporada dentro del cuadro. En el lateral derecho encontraremos un botón con el que podremos tanto encender la bicicleta como apagarla, y es en el lateral izquierdo que encontraremos la cerradura de la llave para poder extraer la batería. La horquilla es una RockShox Judy Silver 35 específica para e-bike, con un recorrido de 150 mm, que nos ofrece la posibilidad de bloquearla desde el dial de la propia horquilla. Con sus barras de 35 mm nos ofrece una gran rigidez, y tiene un paso de rueda que nos aceptará neumáticos de hasta 2.8 como máximo. En cuanto al amortiguador, es un RockShox Monarch R de 145 mm de recorrido, que nos ofrece la posibilidad de poder ajustarle el rebote, teniendo así una mayor configuración sobre la bicicleta. Esta bicicleta está equipada con unos frenos Shimano SLX de 4 pistones, que en conjunto con los discos de 203 mm en el delantero y 180 mm en el trasero, nos ofrecerán la potencia necesaria para poder parar la bicicleta en cualquier situación, sin ningún tipo de problema. La tija telescópica es el modelo MSP320 de Masi, con un recorrido de 125 mm, lo que nos dará la seguridad necesaria para esos pasos más complicados. Tiene el cableado totalmente integrado en el cuadro, y encontraremos el mando remoto en el manillar. En la transmisión nos encontramos con un cambio Shimano XT de 12 velocidades, con el sistema Shadow Plus. El cambio más vendido por la marca nipona. El mando no podía ser menos, también Shimano XT. El cassette es un Sunrise CMZ600 de 11-51, un conjunto que globalmente es muy fiable y de un suave funcionamiento. Las ruedas son unas Masi Black Gold 5, con un ancho interno de 30 mm, que encajan a la perfección con los neumáticos Michelin Wild AM2, en medidas de 29 x 2.60, que otorgan a la bicicleta de una gran sensibilidad y firmeza a la hora de rodar. En la geometría nos encontramos con las medidas estándar en la mayoría de bicicletas eléctricas con estos recorridos de suspensión, ofreciéndonos una posición cómoda y relajada, pero preparados para afrontar cualquier tipo de obstáculo. Su precio es de 4.999€, un precio muy competitivo teniendo en cuenta sus características, como la batería de 720W, su motor Shimano EP8, la transmisión Shimano XT de 12 velocidades y los frenos Shimano SLX de 4 pistones. Resumiendo, esta bicicleta es una e-bike que nos ofrece muy buenas prestaciones con un precio ajustado, que nos permitirá disfrutar de nuestras rutas sin preocuparnos por la autonomía. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado espero que le deis al like, cualquier cosa nos la podéis dejar en los comentarios y si queréis estar al corriente de los próximos vídeos os invito a que os suscribáis. Muchas gracias y nos vemos pronto.